Hola, bueno estamos TFGlowFallon, voy a tragar pija porque voy contra Zed, que bueno ya sabéis como va el chico, que básicamente te mira feo y te destruye y no puede ser nada, no es como, ay no misa, vas a fedear, te estoy excusando, es que es un Zed, me pega la W, bueno, me pega luego en lead la R y Mori no tiene más, o sea, no hay mucho lío, o sea, Mori. Igualmente, voy a jugar, voy a jugar a empujar y a ir a buscar a tontos por ahí, a ver que sale, y un poquito más. Mi objetivo es meter la mayor cantidad de haras posible y dar por culo, y bueno, han bufado TF, le han subido el daño de la Q, bueno, el escalado mejor dicho, que bueno, ese es el daño, y también le han bajado el costo de mandar la W, que en late se notaba mucho, sobre todo cuando te subías la, bueno, o en general, se notaba mucho cuando te subías la W y jugabas esta cosa en la jungla o de support o alguna cosa así, ahí sí que se notaba, pero bueno, te lo tocaron que hacía falta. Y no, a ver qué pasa con el Karen jungla, qué cojones. Que bueno, no es tan malo, lleva las runas bien. Lleva las runas bien si va a jugarlo a críticos, que como que lo va a jugar, porque cuando se juega con esa runa se juega a críticos, si no, no me te daño el champ. Yo, media hora pegándole. Aquí no me molesta estar media hora pegándole. Si no me molesta, no, que no haya projeado el Dark Harvest, porque lo estoy jugando con Dark Harvest, sobre todo para tener daño en late. Y yo voy media puta hora metiéndole pequeños golpes de jarras, no, no están valiendo de nada, man. Ah, bueno, si me flashea me muero. La verdad No me esperaba el flash O sea Sabía que iba a venir el Garen tarde o temprano Porque es lo normal, ¿no? Llevo media hora empujando y soy consciente de eso No soy un tierro 90 Pero lo que sí que no me esperaba era que viniera de la nave Y me tirara el flash así porque yo creo que me mataba Y claro Otra cosa de la que me fijé es que El eco estaba demasiado tocado Y de hecho si no hubiera estado el eco tan tocado Y me podría ayudar a responder al gankeo del Garen Habría flasheado y le habría pingueado para que me ayudara Pero no, no tenía mucho sentido Así que era básicamente Acepto mi muerte contra sus consecuencias ¿Me importa? La verdad es que no Voy a jugar exactamente lo mismo Y si me muero 70 veces por favor Y no me voy a mover a eso, güey O sea, ni cagando Es un 2v1 me acepto Iba a pillar la carta amarilla Pero no siento que sea mucho Joder, macho me hizo un hijo Tremendo hijo, man Pero en plan Tremendo puto hijo Que yo sabía que me iba a ganar Porque al fin y al cabo es Uno de los counters de ETF Bueno, de los magos en general en medio Pero no me esperaba tantísimo daño Ahora Pensé que Pensé que sería un poco más Un poco más tardía mi paliza Porque Bueno Perder Era obvio que iba a perder Sería muy raro ganarle una línea Al set siendo Twisted Fate Empujas el early para ver si sacas cosas Y sobre todo sabiendo que sacó dos kills Pero Feo Feo el tema Necesito un couple Al menos llegar a level 6 Nunca sabes lo que te va a tocar Tengo R pero La casa Nada, le tiré flash a propósito Para que tragar el golpe de la torre Y con eso matarlo Y bueno, pues literalmente pasó eso Está siendo tremendo proxy No hay nadie como yo Hola No sé qué catástrofe puede ocurrir más adelante Pero de momento estoy bastante Bastante tranquilo A ver si puedo Puedo jugar Empujar esto Y luego ya veo que me monto Golpe Ahí estamos Y bueno, viene el set Así que me piro Vale Eh Puedo ramear abajo Intentar algún gank Irme a base Hacer reset O Voy a ir para abajo A ver qué consigo Podría haber vaciado Pasado por ahí Pero me da mucho miedo Lo que hagan en el arbusto Y si me ve Básicamente muero Así que Así que Mejor no jugársela Ir full tranqui Y todo el mundo feliz Y sobre todo sabiendo que no tengo R No jugármela Voyendo ¡Prisiar! ¡Prisiarle para el midlaner Que está al lado! No, me voy a quedar con todo el farm Hijo de perra Dos saunitas No, no me está gustando Esta experiencia La verdad No, no, no No me está gustando mucho La hueá tonta O sea Me está piñando la R Para robar la kill Pero sinceramente Yo creo que el eco se moría No sé Pónganmelo en los comentarios Que creen ustedes Yo sinceramente Creo que la La lila El eco tenía R Y no la gastó Si lo hubiera gastado Te creo Pero Yo creo que el eco ahí moría Weón Por malo Dios, que rápido Tiro las putas torres ¿Cuánto lo llevo? 381 Una kill en la pasiva No tiene R Bien, déjame, ¿no? ¿Para qué pesada? ¿Quiero yel eterno? La verdad es que no Quiero ir full daño Sé que no es la vuelta habitual Ni que normalmente pillas Corazón de hielo Junto con Cañón de fuego rápido Pero no quiero Quiero ir full daño Quiero pegar una carta Una carta con una Q y one shotear Sobre todo ahora Que tienes más daño Posiblemente muera Pero Me encanta el dinero En este juego Ah, tiene eso ya Bueno Bueno Tírame más mierda Hijo de perra Tampoco podía evitarlo Tampoco podía evitarlo Con un personaje como Twisted Fate Igual no pasa nada Me llevé dos placas Sabía más o menos Que iba a morir Y me llevé El oro de una kill A cambio de oro de una kill Hola Nice Quiero esto Quiero esto para pegar La carta amarilla Con el mayor AP posible Y dar rasgo Ese es mi objetivo ahora mismo Si lo consigo Todo está bien Oh no Mejor no veo Ay Dios Qué feo Ah, lo maté con la vuelta Supongo que lo maté con la vuelta De la Q Vale, al menos no No hay nada O sea Vale, se mueren Bueno Dale, Aldo Pero Tampoco es como El fin del mundo ¿Sabes? Y parece troll la build Pero F Pegó unos daños Que están Bien ricolinos Cuando quiere Dos Uno Qué bueno que escapo Porque lo mataba Y os limpio los minions Chiquitos Con una sola Q Y se siente Muy lindo Se siente muy lindo Pegar una Q Y romper Media wave No estoy ni cerca De matarlo O en mis personajes ¡Oh! ¡Soy buenísimo! Al nuevo se empujó Instantáneo Pegó dos cosas Y me empujó La wave entera Vale Eso es buenísimo Porque me va a dar mucho tiempo Iba a baquear igual Así que está bien Supongo ¿Qué me buildeo? Impulso cósmico Le pego la carta Le pego la Q Y hago como Jhin gano velocidad de movimiento No, tiene que ser báculo Tiene que ser báculo Porque Penetración cosas Ay Dios No, soy idiota Me morí Me muero Tiene el flash hacia adelante Para intentar irme Por posición Porque pensé Que mi poderosísimo equipo Le daría por pelearle Uno versus tres A un campeón Y no quisieron Porque lo siento Estaba yo aquí La Lili aquí Y aquí los otros dos Y se fueron para arriba En vez de pelearle Después del stun Porque eran tres versus dos Vale que yo estaba mal posesionado Que también hay que admitirlo Y bueno La Lili me pegó La pasiva Y tiene la pasiva Con esta mierda Y claro Me pega el veneno Durante media hora Y a tomar por culo Me quito como 200 de vidas Solo con el veneno Pero necesito que el equipo espabile O sea No en daño Sino que haga cosas Porque claro Yo tengo la iniciativa Pego la R Me meto para adentro De igual si me suicido Pego Pego carta amarilla Meto la mitad de la vida Bueno Carta amarilla Junto con Q Mitad de la vida Al otro Yo no entiendo Esta cosa Y claro Si no quieren hacer algo Pues Pues xd Me equivoqué De naipe Igual la Miss Fortune Tenía ulti gratis Ahí Ahí Bueno Te la puedo pasar Pero si lo hubiera hecho Exactamente eso Aquí Yo no me moría R Tiene que tirar R No se muere Se murió Bueno ¿Y cómo le hago? Bueno Yo creo que simplemente No le hago Pinta más que nada Eso Que simplemente No le haces Y ya Y a tomar por el culo Tengo R Voy a intentar Forzar algo Pero Se lo hago generalmente Ser un 1x1 Bueno Había que intentarlo No me quedaba otro Tira teleport No se ni como apareció Ahí Estaba más atento A la otra Nice Voy a hacerlo Valo Me gusta Me gusta la idea Es buena idea No hay nadie Como Pego O sea Mucha broma Conmigo Porque soy un puto Twisted Fate Pero Carta amarilla Q Y Si Esto en si es Valor La Miss Fortune Está haciendo bien La cal Pero Hay que decir Que el equipo No anda con muchas ganas De hacerla Y No es algo Que yo pueda Que yo pueda Priorizar Porque lo tanqueo O sea No es algo Que yo cal Que yo pueda Decir Ya lo hago yo Lo tanqueo ¿Sabes? Con la Miss Fortune No podemos Tiene que Tiene que estar el Echo El Echo Mucha diferencia Numérica Esto debería de ser mío Y no entiendo Por qué me lo robó Siendo un personaje Me lo hace En la parte de arriba Yo por aquí Viendo si monto algo La mitad La mitad del equipo Separado Pues nada De la bomba De ellos Me tiró flash en la cara Y aquí falta alguien No tiré flash Porque estaba viendo A ver si he podido Tirar la R Para ir a por la otra Pero claro Si me tiré flash En la Puka Boca Pues no puedo hacer nada Para evitarlo No tiré mucho más Puto Bambi de mierda Si no te pones a melee No te vale de nada Lo que es que tampoco Puedo ir a por él Ahí la mao Se flipó un poco Hay que entrar Dios, qué game de mierda Qué game más malo Tengo 463 de AP Si pego una carta amarilla Parto por la mitad A cualquiera Pero claro Vale El Ignite sobraba Y yo Con la pura carta amarilla Y el Ignite Y dos autoataques Lo mataba La verdad Pero bueno Vale, bien Hagamos eso ¿Qué te pasa? ¿Vas a pegar? Pégame Pero salgo Falta alguien aquí El Tresh Va a 07 y habla Está ciego El Olaf está ciego Ay, verdad Que va a 07 ¿Qué cojones la build? Vale, 722 de AP Te he suicido el TF La mao Digo, el TF El TF soy yo El 3 Por favor Podemos balón El puto veneno de la Lilia Ah, no El de Smite Con el red Buah Qué paliza Le están pegando a mi equipo Macho Los están Destripando Bueno, que le pingue a Olaf Man, si eso fue trolea de ellos También ¿Y cómo le hago ahora, man? O sea Acaban Bueno, sí Tengo que pillar Morelón Si no pillo Morelón Omicón Perdemos Por diferencia de daños Y no tengo Sonias Estoy jugando sin Sonias El Sonias está buffado Y es puro meta Ahora con el buffo Pero Pero yo no Vale, pico Mi Echo O sea A mi Echo le das Una cal segura Y fácil de hacer Y no la cumple Es Es una persona Muy buena Jugando en este juego Lo peor es que estoy obligado Ahí en ese momento En esa situación A irme a base Porque si no me voy a base Básicamente trago pija Uy, qué pena Llega a hacer eso Medio segundo antes Y pilla el reset de la R Me vuelvo en camino Pero claro No tengo botas Lo malo No me gusta esto Que está pasando Tampoco puedo hacer nada Tres ocho Cero nueve Dios Pega negativo Vamos No hay nadie como yo No va Mil No sé Le hice pico No pensé que le metería tanto Pensé Sabía que le bajaría Pero no O sea Pego mucho No, no me hagas esto Ay, Dios mío Tengo visión de sombra La misfortuna Pero bueno Me la cuea Supongo que tenía algún ward En un rincón O algo del estilo Y claro Yo tampoco lo podía saber Al menos yo tengo esto Y cuando haga spawn Junto con esto Creo que tengo Creo que llego a los Milda P Milda P Carta amarilla Junto con una Q Debería de poder Medio matar Milda P no Pero 995 Q mete 1000 O sea Mikoa la mete 1000 En el parche anterior Habría metido como 980 En estos puntos No sé hasta qué punto Es algo muy relevante Pero Numerito para arriba Solo quería hacer eso Solo quería hacer eso Ay, Dios El equipo no vale bien El GG GG, güeyo GG La trolleé La trolleé Sí Pero Hice literalmente Wanchon Y me viene súper bien Porque mi editor Lo usará de clickbait En el título Ay, el eco Me está diciendo Qué buena iniciación Oh El mejor player De mi game No pasa nada Es muy bueno Yo muy malo Trolleé your game Chao Ahí tenéis la build De mierda Que me quise hacer Así de jajas Y por lo menos Tiene daño Está entretenido No sé hasta qué punto Se nota el bufo Con Twisted Fate Porque Yo no juego No juego Twisted Fate O sea No soy Twisted Fate player Pero Mete daño Nos vemos Chao